Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Martes 22 de octubre del 2019. Sería electoral y no corrupción lo denunciado por Morena contra el gobernador del Estado, asegura el CEA. Servidores de la Nación, grupo electorero de Morena que busca captar alcaldes a través de programas asistenciales. Afirman constructores que se han reducido los moches en obra pública. Según Covechi, se tiene estabilidad delictiva en el centro histórico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues déjeme decirle que el presidente del sistema estatal anticorrupción, Juan José Tena, bueno, dice, él considera que lo denunciado por Morena en contra del gobernador del Estado, en todo caso sería un delito electoral, pero no corrupción. La información con Yasmín Ferreira. El presidente del sistema estatal anticorrupción, Juan José Tena García, consideró que la acusación hacia el gobernador Silvano Aureoles del uso de recursos públicos en favor del PRD se constituye más en un delito electoral que de corrupción. Y es que luego de que la dirigencia del partido Morena difundiera un video del gobernador dando instrucciones políticas a través del secretario de gobierno, Tena García consideró que es un tema que se debe de denunciar ante la Fiscalía de Delitos Electorales más que ante la de anticorrupción. Explicó que de comprobarse dicha situación obedecería a un beneficio hacia un partido político y no hacia una persona o un particular. De cualquier forma, aseguró que el sistema estatal anticorrupción estará atento al desarrollo del tema y se le dará seguimiento. Juan José Tena pidió esperar a que se presente primero la denuncia y posteriormente analizar cómo se desarrollan las investigaciones correspondientes. Yasmín Ferreira, Respuesta. Servidores de la Nación, Grupo Electorero de Morena, que busca captar alcaldes a través de programas asistenciales. La información con Tere de la Torre. Gobierno federal y su partido Morena utilizan a cientos miles de servidores de la nación con tintes electorales y a través de los famosos programas asistenciales y los superdelegados en los estados han tratado de cooptar liderazgos importantes de otros partidos, yendo a diferentes municipios a ofrecerles las perlas de la Virgen y no les han cumplido nada. Acusó Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Dijo que muchos alcaldes, agobiados por la falta de presupuesto, acceden a platicar también con el superdelegado aquí en Michoacán y esperan que les canalicen montos, lo cual no se cumple y por ello queda demostrada una vez más la incapacidad y el mal tacto del gobierno federal. Y se refirió también a la concentración de cerca de 200 presidentes municipales de todo el país que se apostaron la mañana del martes a las afueras de Palacio Nacional para hacerse notar ante Andrés Manuel López Obrador, emanados de diferentes partidos y que exigiendo recursos para sus municipios, fueron desalojados con gases lacrimógenos por la fuerza pública, lo cual Corona Martínez condenó y dijo que son presidentes municipales y no es cualquier cosa, por lo que reprobó estos hechos y dijo que no es la forma de tratar la investidura de un presidente municipal. Cabe señalar que uno de los municipios presentes en esa manifestación nacional en Ciudad de México fue el PRDista Víctor Manuel Manríquez de Uruapan. Por otro lado, dijo Corona Martínez que en Morena ya están muy nerviosos ante las denuncias presentadas por el Aurinegro contra ellos por el uso indebido de sus programas sociales, se jactó y dijo que es evidente el fracaso de los gobiernos morenistas, incluyendo el de López Obrador. Finalmente señaló y celebró que el dirigente de Morena en la entidad se preocupe por transparentar acciones de otros partidos políticos y le invitó a pedir primero cuentas a los servidores de la nación. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y dice Covechi que se tiene una estabilidad delictiva en lo que es el centro histórico de esta capital. La información es de Jessica Aguirre. Se tiene una estabilidad en la incidencia delictiva del centro histórico, tras la coordinación de los comités vecinales de Morelia, siendo 1.7 delitos por día, los que se presentan señaló Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de Covechi. En entrevista indicó que en el centro histórico se está teniendo una estabilidad en cuanto a la cuestión delictiva, sobre todo en el robo a negocios y el robo a traseúntes, los cuales no han incrementado en el centro histórico y esto es por la colaboración que tienen los vecinos con las autoridades municipales. Agregó que desde 2008 contrataron una empresa de seguridad que cuida a todos los negocios del centro, siendo 40 elementos los que se encargan de la seguridad, a quienes se les paga a través de una aportación económica y con ello han logrado mantener una tranquilidad y un índice delictivo bajo. En ese sentido, refirió que considerando el volumen de 50.000 personas que a diario visitan el centro histórico, en los cerca de 3.000 negocios, se registran de 1.7 a 1.9 delitos por día, siendo detectadas algunas zonas como las más problemáticas, ubicadas en los alrededores de la Facultad de Medicina, de la Plaza del Carmen e inclusive en la parte de atrás del Palacio Municipal, de ahí que pidió que se organicen los vecinos para contrarrestar los temas de inseguridad, pero que no sea a través de una situación de violencia, sino colaborando con las autoridades, que siga guirre respuesta. Por otro lado, afirman constructores que se han reducido los moches en obra pública. Yasmín Ferreira con el detalle. En la industria de la construcción prácticamente se ha dejado de dar moches a las autoridades estatales y municipales para la adquisición de obra pública. A decir del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Antonio Macier, los actos de corrupción en el sector se han reducido tanto con el gobierno estatal como con el municipal. Recordó que hace apenas unos dos años aún prevalecía la práctica del moche, sin embargo ahora se ha inhibido considerablemente, aunque se mantienen algunas presiones en cuanto a trámites y cuestiones administrativas. informó que la CEMIC tiene un total de 210 socios o empresas afiliadas, la mayoría unas 180 instaladas en la ciudad de Morelia y el resto en el puerto de Lázaro Cárdenas. De estas, una veintena ya son capacitadas sobre el catálogo de delitos de corrupción por el sistema estatal anticorrupción. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, y en la Universidad Michoacana las cosas se van poniendo calientitas, dice el rector que posiblemente, no lo asegura, pero existe la posibilidad de que se les pague esta quincena del 31 a los maestros y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios. Pero después, vamos a ver. La información es de nuestra compañera Tere de la Torre. Existe la posibilidad de que los trabajadores de la Universidad Michoacana, tanto empleados como profesores, puedan recibir a tiempo su pago de próxima quincena, segunda de octubre, a pesar de que se ha terminado el presupuesto anual de la institución. Así lo dijo el rector Raúl Cárdenas Navarro en entrevista, donde de entrada Pregunta Expresa señaló no asegurarlo, pero sí dijo que es posible, pues se va a estirar a todo lo que pueda, el recurso que queda, porque hay que recordar que la universidad ha tenido programas aplicados tanto de austeridad uno como de ahorro otro desde el rectorado pasado. Por ello dijo que es posible que el día 31 próximo todos puedan tener su salario, y fue escueto a este respecto. No dijo más, pero también señaló que la Máxima Casa de Estudios paga por quincena al total de su planta laboral aproximadamente 130 millones de pesos en sueldos, ello cuando se trata de una quincena normal donde no van prestaciones ni pagos de bonos o ahorros. Y recordó el jefe Nicolaita que se requieren 996 millones de pesos para cubrir las quincenas restantes de este año y las prestaciones decembrinas. Por otro lado, dijo Cárdenas Navarro, que para el año 2020 está proyectado dentro del presupuesto de egresos e ingresos, que es de un total de 4.211 millones de pesos, la asignación directa de subsidio a renglones no reconocidos por gobierno, como es el bachillerato Nicolaita, que requiere de 400 millones de pesos, así como se incluye también lograr subsidio sobre la gratuidad que no ha sido pagado, y también que se ha considerado destinar una asignación a casas del estudiante que le cuestan a la casa de Hidalgo 140 millones anuales que debe tomar de su presupuesto. Con ello, dijo, se podrá palear mejor el próximo ejercicio fiscal, confió, y es por ello que buscan que sea aprobada la iniciativa de este presupuesto ya aprobado, a su vez por consejo universitario hace dos semanas, y que integra un 5% de aumento. Este presupuesto será enviado al Ejecutivo para que, a su vez, lo pase a Congreso del Estado, a fin de que puedan, espero, darle luz verde a los diputados, cuando sesionen en diciembre próximo para ello. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, ¿y cómo ve usted que es que para cambiar la imagen que se tiene de los de Tiripetío, de los normalistas, pues estos van a llevar a cabo un festival que se llama el Festival de la Calzada de los Muertos, este primero de noviembre? La información con Jessica Aguirre. Con la finalidad de cambiar la imagen que dejan los estudiantes de la escuela normal en la tenencia de Tiripetío, se realizará el quinto festival de la Calzada de los Muertos el próximo primero de noviembre. En rueda de prensa, Cristian Pineda, jefe de tenencia de Tiripetío, señaló que este evento se realiza para enriquecer la cultura y preservar las tradiciones, de ahí que este festival de la Calzada de los Muertos consta de realizar un tapete monumental realizado con acerrín, pintado y velas por cerca de un kilómetro de camino que parte de la iglesia principal de San Juan Bautista hasta el Panteón, en donde participan de 50 a 60 estudiantes de la escuela normal para elaborar las diferentes figuras, como son catrinas, calaveras y figuras alusivas al pueblo de Tiripetío, además de que se realizará una procesión del silencio de catrinas que harán un recorrido por la propia calzada hasta llegar al Panteón, en donde se elevarán globos de Cantoya. En ese sentido, indicó que los estudiantes apoyan mucho en eventos culturales, por lo que cada que se les solicitan están ahí. Asimismo, refirió que como parte de la Calzada de los Muertos, las casas que están por donde pasará el tapete monumental estarán realizando ofrendas a sus fieles difuntos y se contará con áreas gastronómicas que serán ofertadas por los propios pobladores, además de tres foros culturales. Jessica Aguirre, respuesta. Y convocan, por otro lado, a concurso juvenil sobre corrupción. La información es de Yasmín Ferreira. Estudiantes de Educación Media Superior y Superior podrán participar en el primer concurso estatal Más Ciudadanía por Menos Corrupción, que convoca el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El objetivo es que una vez que los jóvenes identifiquen y comprendan el fenómeno de la corrupción, se les incentive a expresar sus propuestas para combatirla. Es por ello que habrá tres categorías en que los estudiantes podrán participar a través de las redes sociales y el uso de la tecnología, que es la herramienta más utilizada por ellos, según explicó Víctor Hugo Vieira, integrante del Comité de Participación Ciudadana. De esta manera, lo podrán hacer a través de un video, un spot de radio e infografías a partir del 24 de octubre y hasta el 24 de noviembre, en que se cierra la convocatoria. En el 60% de la evaluación se valorará la originalidad del trabajo y el 40% restante en la difusión que tenga. El jurado calificador estará conformado por dos representantes de medios de comunicación, entre ellos Jaime López Martínez, dos representantes de las empresas patrocinadoras y tres integrantes del comité, y los premios serán computadoras y tabletas. Las inscripciones se pueden hacer a través del correo electrónico contacto arroba cpc michoacan punto org. Yasmin Ferreira, respuesta. Y en el marco del Día Mundial de la Medicina Tradicional, se llevará a cabo una exposición y venta de productos del 25 al 27 de octubre. El detalle con Jessica Aguirre. Como marco del Día Mundial de la Medicina Tradicional, se realizará la exposición y venta de productos arbolarios del 25 al 27 de octubre en la Casa de la Cultura, donde estarán participando más de 40 médicos tradicionales de diversas zonas del país. En rueda de prensa, María Guadalupe Malagón, representante de los médicos tradicionales de la región de Europa, señaló que la medicina arbolaria es un legado que se va heredando de generación en generación, trayendo la salud, la armonía y la paz, a través de una amplia variedad de plantas medicinales, donde se elaboran desde pomadas, champús, aceites y tés naturales, que hacen bien en la salud ya que no traen reacciones secundarias. Por su parte, Rodolfo Rojas Santiago, médico tradicional, indicó que estarán participando médicos de Jalisco, Querétaro, Estado de México, Puebla y Yucatán, por lo que se espera sean poco más de 40 que estén ofreciendo sus productos de herbolaria, a la par de masajes y terapias alternativas a bajo costo que se sumarán a los eventos de música y danza tradicional. Los médicos tradicionales destacaron que las plantas pueden curar cualquier enfermedad, enfermedad, todo está en la creencia que se tenga tanto de las plantas y de los médicos tradicionales, ya que la medicina herbolaria estuvo presente en la población desde mucho antes de la propia medicina alópata. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo, la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.